Durante el tiempo de cosecha cafetera aumentan los servicios que se presan en la capital comercial del suroeste. Sin embargo, algunos hoteleros del municipio manifiestan que ese incremento no se ha visto reflejado en comparación con los años anteriores. Tenemos un problema que los trabajadores están viniendo los sábados y los dueños de las fincas se están llevando los mismos sábados. Primero, antiguamente, hace dos o tres años atrás, los sábados amanecían los domingos y en el domingo ya el dueño de la finca se los llevaba para la finca y entonces amanecían en el hotel. A este factor se le suma el desplazamiento de trabajadores y trabajadoras sexuales que estaban en la zona de tolerancia y que ahora buscan desplazarse, buscando ejercer sus labores en el parque principal y sus zonas aledañas. El alcalde personalmente está en esa tarea con las diferentes secretarías y con la policía, visitando esos sitios, explicándoles cómo deben ejercer esas funciones, ese tipo de prestadoras de algún servicio, que es una prestación de un servicio por parte de mujeres y hombres, no solamente mujeres, y que en ese sentido la policía también tiene unas restricciones que son precisas para ejercer esa labor. Han sido a través de esos operativos donde se han logrado identificar las zonas y estrategias de algunas personas que pretenden ejercer el lenocinio o bien la prostitución. Nosotros hemos estado visitando todos los locales, les hemos estado haciendo un llamado, una notificación de tipo administrativa, diciéndoles que no les está permitida esa actividad, porque en la tarjeta de control tienen muy claro cuál es la actividad que tienen registrada en el registro mercantil y para la cual prestan el servicio. Hemos encontrado algunas residencias, incluso hemos encontrado casas que han estado arrendadas, pero hasta la fecha todas han sido intervenidas y no ha sido necesaria una sanción. Este tema ha sido motivo de recelo para Aníbal Rivas, pues según él, la presencia de esas personas alrededor de su hotel se ha prestado para que personas malintencionadas hagan comentarios que van en contravía de la razón de ser de su negocio. Tenemos un problema muy grave con esas señoras o esas niñas que están viniendo acá y se nos acomodan en toda esta cuadra. Como esta cuadra es hotelería, la gente de pronto cree que nosotros le estamos alquilando a esas mujeres porque el hotel es de muy buena reputación y no queremos problemas con esas niñas. Si bien la prostitución en Colombia no está prohibida, excepto en menores de edad, es una actividad que debe realizarse en zonas y horarios establecidos.